Estoy muy feliz hoy de estar con ustedes, ya los he extrañado muchísimo Pero después del stream de Abriendo Vodcast con Engramas, nada ha sido lo mismo Está cabrón, ¿no? Hoy vamos a estar utilizando Lanza Gravitatoria ¡Perros! Tiene una ventaja que se llama Agujero Negro, es su ventaja intrínseca El segundo disparo en ráfaga abre un agujero a través del espacio-tiempo Generando mayor daño y un retroceso sin disminución Es como que... A ver, ¿puedes explicármelo de nuevo? Se escucha bien alucinante y porque es una ventaja muy alucinante Se ve bien genial El tiempo que le invirtieron a la Lanza Gravitatoria La hace un arma tan, tan, tan hermosa La otra ventaja que tiene Dudes se llama Cosmología Las bajas con esta arma causan la detonación de objetivos enemigos Y hacen aparecer proyectiles de vacío que rastrean objetivos O sea, es que de verdad se escucha bien alucinante Y el arma luce espectacular, Dudes Yo quisiera ver más excepcionales como esta Honestamente, está hermosa También vamos a utilizar el pecado de Neserak para tener nuestras habilidades más rápido Junto con materia negra, creo que se llama Materia oscura Este... Se va a estar rellenando nuestras habilidades muy rápido Entonces eso es lo que vamos a probar hoy, ¿no? No se crean, perros Nadie me puede importar menos que mis teammates ¡Oh! ¡No manches! ¡Qué bonita está! ¡En serio! Y ahorita con snipers, ¡no manches! Buenas, Dudes Muy bien Bueno, a ver, vamos a poner heals aquí ¡No, no, no, no! ¡Quítate, quítate! ¡Ah! ¡Se ve a abrir el aguacatotototote, Dudes! No tienen idea de cuánto ¡A buena, Dudes! ¡Stop! ¡Con todo, con todo! ¡Sí, güey! ¡Toma, bitch! Ahora ya no tenemos ammo, güey ¿Qué onda? Bueno, voy a agarrar este... Mira, vamos a este lado Allá ¡Eso, Dudes! ¡Gracias! ¡Qué buenos teamshots, perro! ¡Buena, perros! ¡Qué bonito lag! ¿Qué está disparando ese güey? ¡Qué raro! Bueno, a ver ¡Oh! ¡Llámame! ¡Oh, gracias, Dudes! Muchas gracias Quiero recuperarme aquí ¡Ay, Dudes! Me han salvado el lano tantas veces Los amo un chingo, tal por eso Bueno, a ver Ahí hay un sniper Que vamos a agarrar al sniper Antes de que nos dispare ¿Dónde está, güey? ¡Qué raro! Está disparando ¡Ay, güey! ¡Lo maté! ¡Ay, güey! ¿Hay alguien muy cerca? No lo maté, güey ¿Qué onda? ¡Hola! ¿What? ¡Venga! ¡Así se hace esto, señoras! ¡Así se hace esto! Señoras, güey Como si estuviéramos en la hora del meticheo Cuando vamos a dejar a nuestros niños, ¿verdad? En la mañana Que se quedan ahí las señoras A ver No, es que creo que hay alguien muy cerca aquí, hombre Entonces no me puedo confiar Vamos a dispararle ¡Ese güey! ¡Antes de que llegue! ¡Oh, vámonos a la verge! Y aquí ¡Toma, perra! ¡Oh, güey! Es que tiene mucho lag Mira, hasta ese güey tiene lag ¿Qué onda? Mira, ¿qué pedo? Esos son suros, ¿no? Aquí hay un meco ¿Sabes qué? A la verge Me cagan todos Así que toma, perro ¡Oh, perros! Mira, ya hay un meco también ¡Bitch! Muy bien, mira Carguemos elementalmente Con estos orbes ¡Delicious! ¡Ay! ¡Oh, rayos! Bueno, es el güey de al suros Así que sé que no me va a hacer nada Ahora vamos a agarrarlo aquí ¡Ah, cabrón! Ese güey A ver, bueno Hay que recuperarnos un poco Porque ahí viene un meco ¡Ah, gracias, Timel! ¡Ay, güey! No sé si soy yo Quien tiene lag No, mira Mi barrita está toda llenita Hola ¿Cómo estás? Gracias por capturar conmigo Eres el mejor ¡Andele, perro! Allá viene alguien ¡Ay, güey! Gracias Los amo Un chingo ¡Oh! Dar puros headshots Es letal Obviamente, ¿verdad? Pues con cualquier arma ¡Oh, cabrón! ¿What? Ahora Ese güey sigue corriendo Con su escopeta Eso no se hace Yo que no soy escopetero Lo hago Digo Lo sé Entonces ya no tenía tiempo Para grabar otra vez Porque me tenía que ir A hacer stream Y por eso no salió Video lunes Probablemente el martes Tampoco salga Pero el martes va a haber stream Agudo que el martes va a haber stream Pero el miércoles Yo creo que ya Ya hay video Y creo que es este Entonces Los amo mucho Si me están viendo el miércoles Vean Como mi teammate Va arriba ¡Ah, exacto! Yo voy por otro lado Dudes Dicen Tú ni les ayude A tus teammates Pues no Me costo ir cubriendo Otra línea de vista En la que sí le puede hacer útil A mi teammate Y no llegar a estorbarle O cosas así ¿No? Alguien tiene heavy Ah, es teammate El heavy Jeje Super sape de warlock Vamos acá Y aquí se los puedo Atacar Más amenillos Bueno, ahí va ese güey Muy bien Dudes Qué buena Vamos a hacer blink A la verge Para distraerlos Exacto ¡Ah, perro! ¡Ah, cabrón! ¡Oh, oh, oh! ¡No manches! Esto está chido, güey A ver Este Vamos a esperarnos aquí ¡Ah, muy bueno! ¡Qué buena, hijo de tupín! Voy a hacer esto Exacto Y ese Ya mamo Muy bien Ahora Acá Viene alguien Ven What? ¡Ah, cabrón! ¡Ah, gracias, teammate! Me voy a poner Principalmente a mí ¡Oh, güey! Mis teammates Andan a madres Si seguimos así Probablemente La batalla Sea nuestra Bueno, a ver Vamos a agarrarlos aquí Sape, ¿verdad? Y luego ¡Ay, güey! Son dos Muy bien ¡Oh! Y luego este, güey ¡Ah! ¿Dónde está el otro vato? Ni quise hablar, perros ¡Oh, pendejes! ¡Ah, vamos aquí! ¡Bien! Si me hubiera tardado menos ahí Hubiera estado muy, muy bueno Bueno, a ver Voy a poner heals aquí Porque casi se me caba el ¡Ah, exacto! Sí funcionó ¿Vieron lo que hice? ¡Ay, güey! Vieron filos espectrales Probablemente si atacamos a este güey Que está aquí Puede hacer algo bueno ¡Oh! Es que viene alguien atrás ¡Ah, muy bien! ¡Más evasión! ¡Ay, güey! ¡Ah! Yo pensé que lo iba a aventar Changos, manos Bueno, tenemos carga elemental de 28 ¡Oh, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Ok! ¡Ok! Se me abrió el agua acá ¡Tuki! Muy bien Oye, esta escopeta ¡Qué pedo! ¡Ah, mira! Ya tenemos carga elemental Muy bien Por acá Ahora creo que podemos ir de este lado Vamos a agarrarse, güey ¡Ah, no seas mico, por favor! ¡Va, va! ¡Chingadas, verga! ¡Buena, perreo! Fíjate que eso con una escopeta está muy bien La carga elemental ¡Chingados! ¡Órale, muy bien! Una victoria bien pelada ¡Una, perreza! ¡Ah, rayos! Mira, todos ahí con sus armaduras chidas Y yo ahí todo hago Harapiento ¿Qué va a salir un güey? ¡Ay, salió acá abajo! Bueno, vamos a matarlo al pendeje ¡Ah, rayos! Bueno, a ver Es que tenía miedo de quedarme sin ammo Pero aquí viene alguien muy cerca No sé Muy bien Mira, así tengo heavy ¿Qué? ¿No agarré heavy? Teammate ¡Ay, cabrón! ¡Vámonos! Oye, mi teammate me traiciona bien, cabrón Aquí ¡Ay, güey! ¡Ah, bueno! Se murió Muy buena, muy buena ¡Demonios! Lemon Twinkie ¿A poco hay Twinkies de limón? Ah, creo que está aquí Vamos a agarrarlo con la escopeta ¡Yolo! ¡Je, je, boy! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Lo vi en cámara lenta Lo vi en cámara Muy, muy lenta ¡Hala! ¡Hala! ¡Ah, bueno! Lo maté, güey ¡Oh! ¡Oh, buena señora! ¡Yes, señora! Bueno, sé que ese güey trae la máscara de Saint-Fortin Así que no voy a meterme en su En su bola Mira, esta es la distancia perfecta para la lanza gravitatoria Muy bien ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Ahora creo que sí Toma, güey ¡No manches! ¡Oye! Esta combinación está tan, tan genial A ver, allá ¡Ah, bueno, perros! Yo te ayudo, yo te ayudo, papu ¡Eso! ¡Ay, güey! Viene un super allá Así que no me voy a meter en sucesión ¡Torre! ¡Cállese, perro! ¡Ah! ¡Vamos por ese, güey! ¡Que no escape! ¡Venga, todos! ¡Vamos! ¡Vamos porque necesitamos de Steamshots! ¡Ah, buena, perro! ¡Muy, muy buena! Muy buen T-Bag, cabrón De verdad, estuvo bien cabrón eso Ni siquiera estoy enojado, dude ¡Gracias! Es más, te agradezco En serio, te agradezco el T-Bag Mira, el ma va corriendo con su escopeta Como no se debe hacer nunca en la vida Dude, gracias Ni siquiera sabía a dónde iba Ni siquiera sabía si había enemigos aquí ¡Oh, oh, oh! Esta escopeta está chidilla, dude ¡Ah, bueno! ¡Hola, señor! Ya ni sé ni qué decir, dudes Este... Me iba a barrer Y le iba a dar con la escopeta por atrás Eso le dijeron a mi prima, dudes No, no, no No sé, ni siquiera estamos jugando bien Bueno, probablemente sea solo yo Quien lo está jugando bien ¡Oh, no! Bueno, tampoco ese güey No está jugando tan bien que digamos Por aquí ¡Oh, viene ya el super! Este güey de la escopeta ¡Oh, no! ¡Ay, güey! ¡Me muere! ¡Cine! ¡Ah, la acabo de cagar! Voy a quitar el... Aquí vamos a agarrar a dos güeyes Al menos ¡Ay, no! ¡No! Pensé que iban a estar más juntitos Los perros 30 segundos Ya perdimos, señores ¡No! ¡Eso es muy malo, perro! Muy bien ¡Ay, güey! Se me movió muy feo La lanza, perra ¡Ah, aquí estabas! Meco, no te había visto Bueno, mi teammate ya lo agarró ¡No, vea! ¡Qué pitos! ¡Ay, güey! ¡Allá! ¡Hola, birch! A ver No están viéndome tampoco Así que Creo que pueden explotar ahí Por favor ¡Eh! Apenas lo veo Y es como que ¡Ah! Ya me siento en casa ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ah, ya tienen heavy! ¿Qué onda? ¡Ah, no! Es árbol esto ¡Ja, ja, ja! ¡Bits! Mira, creo que podemos ir para acá Y asustarlo al perringuis Al perringuis asqueroso ¡Ah! ¡No se murió, güey! ¡Sí se murió! ¡Demonios! Mira, ahí hay un güey ¡Ah, buena, cabroni! Cabroni No sé si sea Lenguaje inclusivo Cabroni ¡Ah, bueno! Se fue, ¿eh? Se fue, se fue, se fue ¡Ah, perro! A ver, ahora vamos aquí ¡Ay, no! Muy bien Sí Ahora vamos acá Otra vez, güey Con el... Con esta cosa Muy bien Vamos a hacer t-back Nah, no es cierto Si haces t-back Cuando traes una escopeta No cuentas ¿Sí salió en eso? Mira, aquí sale alguien ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ay, güey! Aquí está ¡Quírenme! ¡No! I'm about to die I'm about to, man I'm about to fucking die Bueno, a ver Creo que vienen allá Pero aquí viene este güey Y no lo han matado Y solo estoy huyendo A lo pendeje Muy bien A veces huir a lo pendeje Funciona Buena, perro Dame orbes A mí, a mí, a mí Ah, mira Un orbe normal A mí, a mí, a mí Ah, perro Changos, monos ¿En serio? ¡Ay! Yo dije Si salgo por aquí Bueno, a ver Vamos a hacer Que pague el perro ¡Ah, bueno! Se murió con super Toma, güey Así se siente Así se siente Tener un super débil, perros Qué bueno que tú No usas el meta, amiguito Oye Hashtag El mapa sarcástico Sí A ver, ahora ya Muy bien Ahora de aquel lado En C Aunque se muera cayendo Ah, venga, dude Oh, super zape saltando Toma, bitch A ver, creo que aquí viene alguien ¡Ah, ese güey! Es más, podemos ir acá ¿Sabes qué? Voy a usar mi super Antes de salir, güey Porque siempre me parten La madre Súper rápido, güey Mira, ahí ¡Ah, güey! Bueno, a ver Allá Hijo de tu madre Híjole, no ¿Qué pedo? ¡No! ¿Me van a matar? No, güey Mira, creo que aquí viene El güey que tiene telesto Que cree que nos va a matar Toma tu telesto, güey ¡Ah! Estoy impotenciado, güey Venga, venga, venga Ana Ana hizo su efecto Sobre mí No, vámonos ¡No! ¡No lo maté, güey! ¡Ay, güey! ¡No! ¡No! ¡Mi Blink ya no jaló! ¡Ah! ¡Ahora es! ¡Oh! ¡What! ¡Ay! ¡Aquí vienen estos güeyes! ¡Venga! ¡Ah, rayos! ¡No se murió! ¡Ay! ¡Me prendí! ¡Mi corazón está palpitando A mil por hora! Mira, vamos por acá ¡Ah, perro ¡Ah, perro! Muy bien Ok Gracias, vea Por tu super Ahorita te lo damos, vea En bolsa Muy bien Partida empezada Vamos perdiendo como por Este Muchos puntos, vea This is fine ¡Ah, perro! ¡Ándele! Ya llegó el Maba, dude Ya llegó el Maba Vamos a recuperarnos, señores ¡Venga! ¡Vamos a ganarle a este perro! ¡Vamos! ¡Vamos a ganarle a este perro! ¡Ah! ¡Lo mataron! ¿Qué? Con un Goldie, güey ¿Qué onda? ¡Ah, perro! Gracias por el amo Necesitamos otro super Para poder matarlo Oh, la lanza gravitatoria ¿Verdad? ¡Eso! Muy buena, teammate Maldita sea Aquí venía alguien ¡Ah, dudes! Está hermosa esta cosa En serio ¡Me, me seré musy! ¡Qué bonito nombre! ¡Vente al churi! ¡Vente al churi! ¡Vente al churinges! ¡Ay! Blink está bien bonito Para evitar super, dudes En serio ¡Ah, rayos! Changos, monos Changos, 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 monos Bueno, mira Al fin tengo mi super Ya se va a acabar Ya nos queda un minuto Pero al fin Tengo mi super Y este güey Es el primer güey Que va a mamar Muy bien ¡Ay, Michelle! Tenías que ser tú, demonios Mira, vamos a agarrar mejor a este güey En las nalgas ¡Ay! No se murió Así le das en las nalgas Muy bien Cada vez, dudes Que ustedes activen El caminante del vacío Este El distorsión nova Se rellenan Todas sus habilidades Todas Absolutamente todas Entonces Si pueden usar una granada Un rift Y luego usar su super Al momento de usar su super Se van a rellenar instantáneamente No lo dice aquí Pero es una ventaja Que tiene aparte El caminante del vacío Cuando se acaba en su super Es igual Hagan de cuenta Que si utilizan su granada Y su rift Antes de que se acabe su super Y luego se acaba Las habilidades Se vuelven a regenerar Completas Entonces Échenle un ojo a eso Eso está bien genial Y hay mucha gente Que no lo sabe Los consigios del mapa ¿Verdad? Mira, por allá va a salir alguien ¡Ay, güey! Fallé los dos primeros tiros Y estoy bien meco Bueno, a ver ¡Ay! De verdad Todos salieron por allá De hecho estaba bien Pero me tardé mucho En matar al primer meque Meque Yo estoy utilizando mucho Eso del lenguaje inclusivo ¡Hola, perro! ¡En el p***! Muy bien Ahora vamos a agarrar a este güey ¡Ah, bueno, bueno! ¡Oh, ese güey! ¡Ya mamaste! Muy bien ¡Oh, my, wow, wow! ¿Vieron ese? ¡Oh, my, wow, wow! ¡Shinde iru! ¡Oh! Muy bien Ahora vamos a... ¡Oh, a ver! ¿Dónde estoy? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, me salvé, güey! ¡Qué onda! Gracias, teammates Son los mejores Aquí viene un Goldie, creo ¡Oh, se va a morir! Muy bien Y aquí va a salir ¡Hello! ¡Hello por dos! Muy bien Está bien, güey Dale calmado, por favor Muy bien El cebolla Ahora vamos allá ¡Aperre! ¡Aperre! Perra de edad Porque es Este... Inclusivo ¡Perre! ¡Perre! ¡Aperre! Dudes Hemos hecho muchas partidas Con muchas otras armas Excepcionales también Pero ninguna le llega Al calibre De la lanza gravitatoria Es espectacular En todos los sentidos En PVE Te puede ayudar Un chorro Porque te echas A 20 güeyes De un solo madrazo ¿No? En PVE Es muy, muy, muy buena Cuando encuentras El rango especial Para esta cosa Es letal En 3 disparos a la cabeza Bueno, en 3 ráfagas A la cabeza Los mata súper rápido Ni siquiera se dan cuenta De lo que les hiciste Ese es un punto Es letal en el crisol Es letal en PVE El catalizador Te ayuda muchísimo El catalizador Te da mucho de alcance Además de que te da Mano escondida Otro punto Es la... Los atributos estéticos O sea Cuando han visto Un arma como esa ¿Recuerdan el tárraba? No es un arma Así que tú digas ¡Oh! Está bien bonita Y es una recompensa De la incursión Más nueva Entonces Ninguna le llega Al calibre De la lanza gravitatoria Los ornamentos Todos los diseños Perdón Son también muy buenos O sea Ese también se ve bien genial Y el arma original En sí también se ve Muy muy buena Es otro punto El otro punto Es que si tienes Destiny La tienes No necesitas ningún Pase anual No necesitas comprar Una expansión Aquí la tienes Desde el juego base Entonces está bien 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 chida Todo Todo tiene esta arma Me encantó De verdad Me encantó Y bueno dudes Espero que les haya gustado El video Ciertamente a mi me gustó Muchísimo hacerlo Para ustedes Espero que tengan Una excelente semana Y nos vemos Muy pronto Cuídense mucho Bye Ah que bonito Hace mucho que no grababa Este y esta cosa Se tarda mucho Para quitar la grabación Así que Y nos vemos